Para todos los suegros, que quieren a sus yernos, pero bien lejos, che Quiero ser franco con toda tu familia, que no se metan en la vida de los dos Porque tú y yo nos amamos con el alma, y muy ligados a un solo corazón Si no soy digno de entrar a tu casa, pues otro hombre tampoco es más que yo Pero no importa que me tengan de menos, que me aborrezcan, yo vivo para ti Me duele que toquen con tus sentimientos, porque al amor no se maltrata así Que me aborrezcan, yo no dependo de ellos, y mucho menos para poder morir Que se sufra con tantas balleras, lamentos y quejas, donde hay tanto amor A tu casa le pusieron rejas, pero no enrejaron en tu corazón A tu casa le pusieron rejas, pero no enrejaron en tu corazón Sé que te exigen que tienes que olvidarme, y te maltratan si te voy a visitar Así que ya van a tener que escucharme, ese rigor se tiene que acabar Solo les digo que de hoy en adelante, será conmigo que tienes que arreglar Que se sufra con tantas balleras, lamentos y quejas, donde hay tanto amor A tu casa le pusieron rejas, pero no enrejaron en tu corazón A tu casa le pusieron rejas, pero no enrejaron en tu corazón A tu casa le pusieron rejas, pero no enrejaron en tu corazón